¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Complicó muchísimo la producción, estaba en plena floración, estaba en cuaje, y bueno, la verdad que hizo mucho daño a la fruta, a lo que es el fruto, y de lo cual, bueno, los porcentajes hoy rondan alrededor del 60-70% de daño de helada de lo que es la producción en Río Negro Neuquén. Sí. Hablaba, pero era un productor, que dice que son miles y miles y miles de kilos tanto de pera como de manzana, que dice que la pera es peor que la manzana, que no las van a cosechar porque el valor con el que pagan a los productores... Sí, sí, es seguro. A ver, hay un porcentaje, principalmente en pera. En pera los números están muy bajos. La pera en lo que es la producción de Río Negro Neuquén, un 70% es de exportación. Y cuando los números de exportación no andan, porque bueno, no somos competitivos, tenemos un costo muy alto, y eso hace que no podamos competir con otros países a nivel mundial, hace que, bueno, que hoy la pera sea una como mala palabra, en el sentido de que, bueno, en algunos casos hasta el punto de no poder levantarla, porque no se gana ni siquiera para poder pagarla el cosechador. Así que, lamentablemente, en pera sí podemos estar diciendo que va a haber fruta que se va a quedar en la planta, que se va a caer, que va a quedar, se va a echar a perder. ¿Y cuál es la solución acá, Sebastián? ¿Cuál es la solución? No me diga el Estado, porque siempre es el Estado. ¿Cuál es la solución empresaria para salir de esto? La solución empresaria es que, a ver, nos pongamos de acuerdo entre toda la cadena desde que sale del productor al consumidor, que bajen los precios y que de esa manera sea más accesible al consumo acá en el argentino. La verdad que hoy contar con en Córdoba, por ejemplo, un kilo de manzana a 49 pesos... Acá está 35 el kilo de peras, por ejemplo. Bueno, por eso, a ver, cuando a los productores le están pagando 2 pesos de promedio, la verdad que genera una situación donde, bueno, también al estar tan altos los precios en el consumidor, hace que realmente el consumo sea menor, porque la verdad que la gente va a tratar hoy, con lo poco que le alcanza la plata en el bolsillo, trata de evitar algunos gastos y esto, la fruta en sí, más allá que la manzana se use mucho también para las comidas, pero la pera, el argentino en sí no come tanta pera como se pretendería. Pero bueno, la verdad que es también por los valores, si fueran valores más accesibles. Claro, más accesibles. Ahora, qué contradicción, ¿no? Por un lado, se tira o va a quedar en la planta y se va a terminar echando a perder, y por otro lado, uno no compra más por el valor del consumidor final. No, seguro, lo que estamos planteando desde parte de la federación hoy es que nos abran los caminos para poder llegar a los consumidores. ¿Directo? Directamente. La verdad que si pudiéramos llegar... ¿Y por qué no pueden llegar, Sebastián? Sí, la verdad que hoy la burocracia que hay entre todo el movimiento, lo que manejan las barreras, el tema de lograr entrar en una ciudad o en una provincia distinta, nos impide hacer movilizar fruta a un costo más barato, y de lo cual tenemos que caer siempre en estas empresas exportadoras o comercializadoras, que son empresas grandes, de la cual tienen su negocio y lo manejan... Muy concentrado, está totalmente concentrado. Exacto, la comercialización está muy concentrada, y bueno, nosotros pretendemos eso, pero la verdad que, a ver, una función principal, los comedores, los colegios, todo lo que hay en un funcionamiento, que podría estar consumiendo peras y manzanas, que es saludable, y que a nosotros nos daría un gran favor. La verdad que el consumo per cápita que hay en Argentina es por debajo de los 5, 4 kilos por persona. Recién hablaba con Tambero, y me dice, la situación es similar, le falta sentarse a ponerse de acuerdo, y por otro lado, un pecado tener la leche y no poder entregarla a quien más la necesita. O sea, qué ignorancia por parte de los argentinos de cada uno de esos sectores, y los funcionarios de turno también, que no articulan este tipo de problemas. No, seguro, la verdad que hoy que estemos tirando y se esté quedando la fruta acá, una fruta que es apta para consumo, que tiene buena sanidad, que realmente la dejemos tirada porque no nos dan los números, y la verdad que es el mundo del revés. Es el mundo del revés, sí, en el país del campo, de las vacas, de la buena tierra, tener que hablar de estos temas. Pero, ¿y hay autocrítica en relación a ustedes como productores? Sí. Es decir, ¿en qué nos equivocamos? ¿Van a tener que pasar urgente de productor a productor empresario? No, seguro. A ver, nosotros hace años, de parte de mis, a ver, de los antepasados nosotros, lo que somos, que muchos tenemos cuarta generación de productores, la comercialización la manejábamos nosotros. Fuimos dejando, nosotros mismos, fuimos dejando, es una autocrítica que nos hacemos, que fuimos dejando el mercado, la comercialización a las grandes empresas y la comodidad de quedarse en la chacra. Eso fue lo que fue haciendo, y bueno, fuimos perdiendo cooperativas, fuimos perdiendo organizaciones de productores que nos vendíamos la fruta a nosotros y que la vendíamos a diferentes lugares del país y afuera también. Hoy tendremos que estar pensando en volvernos a juntar, ser más solidarios entre nosotros y volvernos a juntar para poder comercializar también, porque la verdad que un productor chico de 5 hectáreas con su volumen de producción no puede abastecer todo el año a un lugar. Entonces nos tenemos que organizar entre nosotros como para poder abastecer en el año a los diferentes lugares del país, que hay veces que ni llega la manzana ni la pera y si llega, llega a valores desorbitantes, que la verdad que es una vergüenza. A ver, y tenemos después la línea de jugo, ¿no? Tanto pera como manzana. Sí, sí. La verdad que esta provincia tendría mucho desarrollo en todo lo que tendría que ser a partir de la industrialización, secado de fruta, cubeteado, todas esas cosas. No tenemos nada de industrialización, nada de valor agregado. Solamente estamos para vender fruta en fresco nada más. Y la verdad que... Claro, mejor vuelvo al tema. Se sientan y es un tema de crecer como empresario, ya no solo productor. Me parece que pasa por ahí. Gracias Sebastián, que tenga buen día. Gracias. Igualmente. Gracias. Sebastián Hernández, es presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén. El locutorio. Información útil. Cuando vos lo necesitas. Arroba Radio Latina. 101. El Twitter de Radio Latina. Transmitiendo desde el centro de la ciudad de Buenos Aires y conectando más de cientos...